Muy buenas tardes, estimados directores y docentes del área EPT y docentes en general que nos acompañan el día de hoy a esta charla sobre el programa de transitabilidad que está llevando adelante Valle Grande en el marco de la normativa de la transitabilidad promulgada en el año dos mil dieciocho y luego ampliada en el dos mil veintiuno por el Ministerio de Educación y es lo que le vamos a explicar. Me gustaría iniciar eh dándole la palabra a la representante de la UGEL trece de yaullos la señora María de la Serna. Muy buenos días o buenas tardes colega María bienvenida y queremos su palabra de bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes estimado Luis. eh y y también a los colegas de de secundaria a los docentes eh tanto directores de secundaria como a colegas del área de EPT y eh me gustaría iniciar dándole la bienvenida y el agradecimiento también a a la institución Valle Grande a nombre del del director de la UGEL Jorge Luis Canales que eh seguramente ahorita en yaullos está que llueve torrencialmente es propio de esta época algunos directores también están en eh en en sus zonas de trabajo no no todos están en ese trabajo semipresencial posiblemente esa es una dificultad por eso le agradezco que que esté grabando también la la reunión bien eh gracias gracias a Valle Grande eh ya comunicarles a los directores de secundaria a los docentes de EPT que se ha tenido una reunión previa y seguramente el día de hoy eh van a ustedes a conocer esta este lanzamiento este programa de transitabilidad que va a beneficiar mucho a los estudiantes de secundaria y también a los docentes de EPT no eh eh en en ese sentido de 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 nuestro grupo de muchachos de secundaria en ese tránsito y sobre todo más ahora ese tránsito de la escuela secundaria a la a la educación superior eh nuevamente repetirles eh el agradecimiento a los directivos de eh Valle Grande por esta oportunidad que se les se le está dando a nuestros estudiantes de secundaria de yaulios ¿No? Muy agradecida nuevamente y y no quiero decir más porque son ustedes los que van a expresar eh en qué consiste este programa de transit de transitabilidad. Gracias. Muchas gracias eh colega la profesora María de la Cerna eh representante de AGP de la UGEL trece de yaullos. Eh también eh nos acompaña una funcionaria de la gerencia subregional de Lima provincias en este caso Lima Sur es la doctora Cinta Samudio ella es su gerente de desarrollo social. Buenas tardes doctora Cintia, bienvenida. Buenas tardes Luis, buenas tardes con todos. La doctora está también apoyándonos en impulsar el apoyo del gobierno regional a este programa de transitabilidad que eh estamos impulsando a Valle Grande a nivel de dos provincias, la provincia de yaullos y que es la UGEL trece y la UGEL ocho que es la de la provincia de Cañetes. Entonces hoy eh hemos dado cita a todos los directivos de de los colegios de educación secundaria de la provincia de yaullos con la finalidad de poderles mostrar este programa de transitabilidad y qué es lo que queremos nosotros a través de este programa promover en los colegios. Entonces eh me toca a mí presentarme soy el profesor Luis Manso como lo dije al inicio de la carrera de análisis sistemas en el Instituto de Valle Grande. Tengo el verdadero gusto y honor de dirigirme a todos los directores de de los distintos colegios de la provincia de yaullos pertenecientes al UGEL trece de de esta provincia para un poco mostrarles eh qué es lo que buscamos con este programa de transitabilidad. El objetivo del programa eh y quiero que se lleve este primer mensaje es crear un espacio eh dentro de las aulas escolares para que los estudiantes puedan tener un mecanismo de descubrir su vocación. ¿Y por qué lo digo así? Porque el programa de transitabilidad lo que promueve es que los alumnos que se encuentran en el tercero, cuarto, y quinto de secundaria estando en el colegio puedan transitar de la educación básica regular hacia la educación superior tecnológica y en el caso particular que nos convoca aquí Valle Grande está brindándole esa posibilidad a través de la carrera de análisis de sistemas y más adelante también porque queremos ampliarlo a la carrera de producción agraria. Entonces, ¿por qué un espacio? Porque el programa de transitabilidad permite que los estudiantes del tercero, cuarto, y quinto de secundaria de sus respectivos colegios y previo a la firma de un convenio entre el colegio y el Instituto Valle Grande puedan en el año dos mil veintidós tener la oportunidad de ir avanzando sus estudios de educación superior estando en el colegio. Y en esos tres años el alumno termine, como nos ha pasado siempre aquí en Valle Grande, de afianzar y fortalecer su vocación. De esta manera lo que queremos es que gracias a esta normativa que promueve el programa de transitabilidad, sus estudiantes aprovechando las bondades que hoy les brinda la red dorsal de fibra óptica puedan estar llevando durante el dos mil veintidós como parte de el área de EPT, de educación para el trabajo, cursos que se dictan en la carrera de educación superior de Valle Grande, en la carrera concretamente de análisis y sistemas, que está ligado a todo lo que es tecnología de información, a fin de que sus estudiantes puedan desarrollar esas habilidades y competencias digitales, y lo van a hacer llevando su educación secundaria en paralelo. Eso es en esencia lo que voy a explicarles el día de hoy. Entonces para ello le hemos preparado esta presentación que después también se la vamos a hacer llegar por los medios correo electrónico. Ahí en unos minutos el profesor Jesús me va a apoyar con compartirles un enlace para que vayan llenando sus datos en un formulario, con la finalidad de hacerles llegar a ustedes esta información y también poder ir contactando con aquellos que quieran sumarse al programa de contacto. Entonces, un poquito nos presentamos, el Instituto Valle Grande es un instituto reconocido por el Ministerio de Educación como un instituto de educación superior tecnológica profesional, ¿no? Que brinda formación integral. Es muy conocido que Valle Grande ya por años también ha llevado educación a través de las ondas radiales, a través de la radio ERPA, en aquellos unos 45, 50 años atrás, llevaba educación a través de la radio a los pequeños agricultores de del distrito de Yauyos. Y en esta oportunidad queremos hacer ya lo mismo pero utilizando las tecnologías de formación y ya vamos a usar los medios de la fibra óptica, de la red dorsal que tiene el gobierno y que está instalado en varios colegios de esta provincia, que sería el medio por el cual desplegaremos todos los conocimientos y buscaremos que sus estudiantes puedan desarrollar habilidades y capacidades del mundo de las tecnologías de la información o las famosas habilidades y capacidades digitales. Entonces, este espacio que queremos crear junto con ustedes, vamos a ser, como decirlo así, socios de la coeducación, colegio e instituto de educación superior, para fortalecer el desarrollo de la formación de los estudiantes de la provincia de Yauyos. Queremos llegar a ustedes con esta propuesta. eh nosotros como como institución de educación superior tenemos treinta años ya promoviendo la formación de personas basado en ética y valores, que es uno de los estandartes y parte del ideario de Valle Grande, y ofrecemos tres carreras, dos carreras profesionales, tecnológicas, de tres años de duración, eh, y obviamente con los divididos en índices de empleabilidad que tienen nuestros egresados, ¿no? El promedio de empleabilidad de nuestros alumnos aquí en Valle Grande está bordeando noventa a noventa y cinco por ciento. Es decir que un un alumno que termina Valle Grande, la probabilidad de que pueda conseguir un trabajo sea en análisis, en el mundo de análisis sistemas o en producción agraria es bien alta. ¿Y eso se debe a qué? Gracias a la metodología de formación que tenemos en nuestra institución, el la famosa metodología de la alternancia, donde el alumno alterna cada dos semanas entre el instituto y la empresa. Es por eso que el estudiante en el instituto adquiere los saberes prácticos y se desarrollan a través de las actividades académicas que brindamos y en la empresa, en el mundo real, en el mundo laboral, adquiere los saberes prácticos, ¿no? Se desarrolla a través de proyectos que realizan nuestros estudiantes en las empresas. Ese es en el caso de análisis de sistema. Y esta metodología que ha sido probado ya por 30 años aquí en Valle Grande ha mostrado los resultados que les digo, ¿no? Una alta empleabilidad de nuestros profesados. Y nuestro frase célebre es aprende haciendo, que es lo que siempre buscamos. Esto mismo queremos trasladarlo en el programa de transitabilidad para que no solo los estudiantes, sino también los profesores puedan aprender haciendo junto con nosotros, con el acompañamiento de Valle Grande. Porque los profesores que formen parte, o los colegios que formen parte de este programa, serán capacitados en el área de PT, y luego de capacitarlo, podrán llevarlo a la práctica durante el año escolar, y Valle Grande va a ir acompañando esos saberes. Con la finalidad que al final del año se pueda lograr estas competencias en los estudiantes de sus colegios y también en los profesores. Y lo interesante viene aquí, que van a ver beneficios, tanto para la institución educativa, para los estudiantes, como para los docentes. Y eso es algo que también les voy a comentar. Entonces, el programa de transitabilidad es una alianza innovadora en favor de la educación, y en un caso particular, de los estudiantes de la provincia de Yaudos. Es lo que queremos buscar en esta alianza entre el colegio y el Instituto Valle Grande. Para ello, la ley que ya está vigente desde el dos mil dieciocho, y ha sido ampliada en el dos mil veintiuno, también le vamos a mandar una copia de la resolución viceministerial sete seis uno dos mil veintiuno, donde el modelo que queremos aplicar es el de la coeducación entre Valle Grande y la institución educativa. Para esto, las experiencias de aprendizaje que ustedes llevan con sus estudiantes se articulan con las unidades didácticas a través de un plan de formación que les va a brindar Valle Grande, para que en el área de EPT puedan ir desarrollando estas habilidades y capacidades para la empleabilidad. Entonces, lo que queremos es que existan aprendizajes significativos en sus estudiantes, ¿no? y esto se va a lograr articulando las experiencias de aprendizajes con las unidades didácticas de la carrera de análisis de sistemas. Para ello, nosotros hemos identificado los tres beneficiarios concretos de este programa, la institución educativa, el docente y el estudiante. ¿Cómo va a ser este beneficio? Para la institución educativa, Valle Grande le brindará un reconocimiento por formar parte del programa dentro de esta alianza por la innovación educativa. En el caso de docentes, se le brindará capacitación a docentes. Van a tener acceso a las conferencias sobre gestión y enseñanza y aprendizaje que hacemos cada año en el mes de febrero. En este mes de febrero de 2022 no va a ser la sección. Y también estamos ya coordinando con la UGEL 13 para que al final del año se limita la certificación por el periodo que van a dedicarle también en el programa de transitabilidad, que en realidad es lo que vienen llevando en EPT y lo van a llevar dentro del programa. Pero hay una certificación porque ahí van a ver también transferencia de conocimientos a los docentes de la educación superior. O sea, vamos a prepararlos también a los docentes en estas habilidades nuevas y sobre todo en habilidades digitales que van a poder ustedes fortalecer en su formación como docentes. Luego el tercer actor y quizás el actor clave es el estudiante, donde Valle Grande le brindará un correo institucional. Acceso a plataformas tecnológicas que le llamamos de clase mundial. Ya más adelante van a ver quiénes son nuestros socios estratégicos para esto, para desplegar la la el entrenamiento y el espacio virtual para que sus estudiantes puedan aprender junto con nosotros. Van a tener, y aquí vienen los puntos más importantes, si el estudiante luego de terminar este programa y obviamente terminar el quinto de secundaria, porque el programa recuerden es tercero, cuarto y quinto de secundaria, si el estudiante desea continuar sus estudios en la carrera de análisis de sistemas en Valle Grande, va a tener y si obviamente ha aprobado los cursos del programa, va a tener ingreso directo a la carrera de análisis de sistemas. Ingresos directos, es no pasa, mejor dicho, seleccionera del examen de admisión. Segundo, que los cursos que he llevado en este programa, que pueden ser entre tres y nueve cursos, dependiendo del convenio que se firme con cada colegio, esos cursos se los convalidamos automáticamente en la carrera, si los ha aprobado, y finalmente se le entregará una doble certificación, es decir, de haber culminado el quinto de secundaria, que lo da el colegio, a nombre de la nación, y la certificación que le otorba Valle Grande por las capacidades, o mejor dicho, competencias que van a hacer, y se los voy a mostrar a continuación, las que va a desarrollar dentro del programa, van a tener una doble certificación. Si el estudiante desea continuar sus estudios, puede hacerlo en Valle Grande, o también, si lo desea, puede, su vocación es otra carrera, como por ejemplo, algunos dirán, yo quiero ser médico, yo quiero ser contador, en fin, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que ha aprendido en tecnologías y herramientas digitales en estos tres años, en el programa, le va a servir para cualquier carrera, ahí no hay, como si se pierde. Toda vez que hoy en día decimos, así como decíamos hace unos veinte, treinta años, aquel que no sabe leer y escribir es un analfabeto, hoy decimos que aquel que no sabe desarrollar competencias digitales y manejar una computadora a través de internet y trabajar de manera colaborativa, decimos que es un analfabeto digital. Entonces, lo que aprende aquí, le va a permitir esa opinión, no solo en la carrera en el sistema de Valle Grande, porque puede ser su vocación seguir con nosotros, sino que también, si no es su vocación, es otra la carrera que desea, va a aprender y desarrollar competencias digitales, le va a servir en cualquier carrera. Entonces, las especialidades que Valle Grande ha propuesto, tiene dos, digamos, modalidades. Una, para aquellos colegios que tienen variante técnica, es decir, que le dan ocho horas a la semana en el área de PT, y para ello, el programa puede incluir estos tres módulos asociados, que se llama asistente en soporte técnico para el tercer grado, asistente en ofimática club para los que están en cuarto grado, y asistente en programación web para los que están en quinto grado de secundaria. Entonces, ellos podrían terminar con estos tres certificados, para aquellos colegios que obviamente con variante técnica llevan ocho horas a la semana como parte del área de EPT, porque son los famosos colegios técnicos, ¿no? Y concretamente, cuando hablamos de colegio técnico, ahí es con computación e informática, ¿no? Que es la carrera técnica que es afín a la carrera análisis de sistemas. O, mejor dicho, el área técnica que es afín a la carrera análisis de sistemas. En el caso de los colegios sin variante técnica, es decir, que tienen dos a tres horas en el área de EPT, tenemos dos propuestas. Puede ser una asistente de soporte técnico, por lo cual llevaría cursos en el tercero, cuarto y quinto de secundaria en el área de EPT, o asistente en ofimática CLO, también lo puede hacer en tercero, cuarto y quinto de secundaria. Esto es importante, estimados colegas, directores, profesores de área de EPT, que lo tengamos muy claro. Hay dos formas, si es con variante técnica el colegio, o si no es con variante técnica. Igual vamos a tener un espacio de preguntas para poder atender las dudas que tuvieran al final. Luego, quiero comentarle que ya Valle Grande, ya tiene en marcha tres convenios aquí en la provincia de Cañete. Nuestro piloto empezó en abril del dos mil veintiuno, donde se firmó convenio con colegios emblemáticos de nuestra provincia aquí en Cañete, y ustedes deben conocer algunos de ellos. Tenemos el convenio con el José Buenaventura Sepúlveda, de San Vicente, el Gerardo Salomón Mejía Sacos, que es un colegio mixto, de el colegio emblemático del distrito de Cerro Azul, y el Santa Rita de Casia, que es un colegio de mujeres, de también del San Vicente, otro colegio emblemático de nuestra provincia. Algunos ya estarán preguntando, oye, pero espérate, yo que sepa, en Valle Grande estudian varones, ¿no? Pues esa es otra cosa importante que queremos anunciarles. A partir de este año, o sea, desde el dos mil veintiuno, en Valle Grande ya están estudiando damas y varones, tanto en la carrera de análisis y temas como en la carrera de producción agraria. Ese es otro anuncio importante que queríamos hacer a los directores, docentes que nos están acompañando en este espacio virtual. Entonces, en Valle Grande, pueden venir a estudiar varones y damas, cualquiera de nuestras dos carreras. Y este convenio, que ya está en marcha durante todo este año, ya vamos a culminar ahora en diciembre, y también ha desarrollado ya más de treinta videos, que también se los vamos a mostrar, y vamos a pasarle el olí para que ustedes los puedan ir visualizando cómo es que hemos ido llevando el programa de transitibilidad en estos tres colegios, que es nuestra experiencia, es decir, que ya nosotros podemos decir que contamos casi, casi con un año de experiencia haciendo el programa de transitabilidad. En Cañete creo que somos los primeros y los que hasta ahora los únicos que están llevando este programa. ¿Qué más? Nosotros tenemos para el dos mil veintidós, ya también basado en nuestro proyecto piloto que se ha hecho en este año, ya todo una organización, ya sabemos qué funciona y qué no funciona, y hemos establecido toda una planificación de actividades y todos los recursos que vamos a poner a disposición para los docentes primero, y luego para los estudiantes en el dos mil veintidós, de aquellos colegios que desean formar esta alianza por la innovación en la educación. En principio, los estudiantes van a acceder, además de los materiales y contenidos que les vamos a dar, a sesiones plenarias, sesiones plenarias donde van a tener la posibilidad de interactuar por medios virtuales con profesionales nacionales e internacionales, y se van a realizar una vez al mes, que van a ser de preferencia los sábados en la mañana, a fin de que puedan ellos también recibir una complementación en su formación con profesionales. Luego, tenemos las tertulias académicas. Las tertulias académicas es el espacio donde los estudiantes de sus colegios podrán interactuar con egresados y estudiantes de la carrera de análisis sistemas en Valle Grande, para que les comenten cómo les está yendo a nuestros egresados en el mundo laboral, y también a los estudiantes cómo es estudiar en Valle Grande, y ellos puedan aprender y comparar sus experiencias y conocimientos que están llevando en el programa, y decir, oye, esto me gusta, o en todo caso, esto no es mi vocación. Por lo general, les comento aquí en Valle Grande, alumno que llega a Valle Grande, en realidad, la probabilidad de que se vaya es bajísima, porque la experiencia que le brindamos en formación, es la que hace que el alumno, pues, se comprenetre de lleno a su carrera. Ya les voy a mostrar al final un video donde van a escuchar los testimonios de nuestros egresados, ¿no? Y se realizarán cada bimestre estos espacios, también de preferencia los sábados, y van a hacer un intercambio de los estudiantes de su colegio con los estudiantes de Valle Grande y los egresados, que también son jóvenes 18, 20, creo que los mayorcitos ahorita tienen 22 de la primera promoción, 22 años, porque ya están con casi tres años de experiencia en el mundo laboral, entonces tienen mucho que contarles, ¿no? Y eso también lo vamos a compartir a través de estas tertulias profesionales. Luego, tenemos un plan lector. Una de las cosas que hemos detectado, porque hemos recibido estudiantes de muchos colegios, y no solo de Cañete, de Chincha, de Pisco, de Yauyos, de Jaén, de Cusco, aquí en Valle Grande vienen a estudiar jóvenes de distintas partes del Perú. Entonces, el plan lector es una de las cosas que queremos apuntalar en este proceso de formación, donde vamos a trabajar temas de tecnología e identidad regional y local. De tecnología, porque es lo que la carrera promueve, y identidad regional y local, porque me he dado cuenta que hay un bastante desconocimiento de nuestro pasado. Y como siempre decimos, si queremos crear una identidad en los jóvenes, pues ellos tienen que conocer y luego amar su pasado, su historia. Entonces, ahí también vamos a trabajar con un grupo, el grupo surreal, para poderle poner ciertos contenidos de la historia de las provincias de Yauyos y Cañete. Y también la vinculación que han tenido las culturas entre estas dos provincias. Así es que ahí vamos a también a fortalecer esta parte de la identidad en nuestros jóvenes. Luego, tenemos talleres prácticos, donde los estudiantes van a poder conocer a partir de lo que nuestros alumnos aquí en la carrera vienen haciendo como innovación, para también estimular la innovación en los estudiantes de sus colegios, para que al final de cada año puedan tener sus pequeños proyectos de innovación. Pero estos talleres prácticos van a ser también con el apoyo de nuestros estudiantes y algunos egresados, y les cuente, ¿no? Cómo ellos fueron aprendiendo a innovar. Eso es importantísimo. Una carrera hoy en día tiene que tener un fuerte componente de innovación. Y aquí en Bayer Andes sí tenemos, porque ya tenemos cinco años formando estudiantes que hacen innovación permanente. Y además, en nuestros videos que van a encontrar en el canal de YouTube, van a poder verificar todas las innovaciones que han hecho nuestros alumnos. Y esto mismo lo queremos llevar a sus colegios. Luego, vamos a tener charlas técnicas que son con temáticas que están vinculadas ya a las unidades didácticas o, en todo caso, a los cursos que van a llevar como parte del área de PT, que son cursos de la carrera de análisis temas. Y esas charlas técnicas las damos profesores de la carrera y en algunos casos, que bueno, ya tenemos bastante experiencia en el mundo digital. Y también en algunos casos invitaremos a colegas de otros países que también tienen experiencias en el mundo digital. Caso concreto de Colombia y México con quienes, y España, con quienes hemos tenido ya algunos intercambios de conocimiento. Luego, el programa también va a incluir plataformas tecnológicas. Aquí, esto sí es un componente clave, sobre todo, para poder aprovechar los beneficios que tiene la red dorsal de fibra óptica, que está instalada en varios colegios, nos decían de Yauyos. Y estas plataformas digitales, nosotros tenemos socios estratégicos. Nuestros socios estratégicos, ¿quiénes son? IBM, que tiene un programa conocido como IBM Skill Build. Esta es la consultora de desarrollo software más grande del mundo. Les doy un dato. Ayer me acabo de enterar de que IBM ha vuelto a romper un hito en el conocimiento. IBM ha lanzado, o ha dado a conocer, que ya tiene la computadora cuántica, al día de hoy, más rápida del mundo. Para que tengan una idea, la computación cuántica es una tecnología que está en desarrollo, pero va a ser el siguiente paso al mundo del procesamiento a otros niveles de velocidad. En sencillo, la computadora cuántica es un nuevo paradigma de computación, que se estima más o menos al 2030, deberemos tener ya las primeras computadoras cuánticas en nuestras casas. Pero por ahora, IBM ya ha lanzado el día de ayer, en una publicación que me llegó, su computadora cuántica más rápida del mundo. Luego tenemos ahora con la Academy, que es el gestor de base de datos más grande que hay en el mundo, donde lo usan las empresas de, sobre todo las grandes empresas del mundo. Él también es nuestro socio, Google Workspace, que es la plataforma por la cual desplegamos el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes en la carrera, y que también lo queremos llevar con los estudiantes que formen parte del programa de sus respectivas instituciones educativas. Luego, también somos parte de AWS Academy, para que tengan una idea, todo lo que hoy en día, incluso esta presentación que estoy viendo, esta videoconferencia, fluye en la nube, así se le conoce en la jerga tecnológica. El más grande proveedor de nube del mundo es Amazon Workspace. Cualquiera de estos lo van a poder contrastar y lo van a poder googlear en internet y van a decir lo que, o confirmar lo que les estoy diciendo. Y también, a partir de este año, donde ya se están certificando dos profesores de Valle Grande, ya somos también parte del CAF Academy. Ya nuestros estudiantes, sobre todo del primero y segundo semestre, están llevando algunos cursos que complementamos con los cursos que editamos aquí en Valle Grande, con la plataforma CAF Academy, que también es una plataforma que está en ciento de más de cien países en todo el mundo. Entonces, estos son los socios con los que contamos para complementar y fortalecer el programa de transitabilidad que queremos llevar con ustedes. Y ya para ir cerrando las ideas principales y de repente atender algunas dudas o consultas de ustedes, también disponemos de una biblioteca digital. En esta biblioteca no sólo tendrán libros materiales, sino también videos de los de las charlas y todas las videoconferencias que hemos tenido como parte del programa de transitabilidad en este año dos mil veintiuno, para que ustedes también puedan contrastar y ver las experiencias que se han grabado y están ya en videos y públicas en nuestro canal de YouTube. De repente en un momento, a ver si el profesor Jesús me permite compartirles el canal de YouTube de Valle Grande a los colegas, para que ellos también puedan verificar cómo lo hemos estado llevando con el José Buenaventura Sepúlveda, Gerardo Salomón Mejía Saco y Santa Rita de Casi en este año. Y van a tener acceso también a las conferencias que hemos dictado para los profesores en febrero de este año, los talleres, las charlas técnicas que han dado a Valle Grande profesionales del Perú y el extranjero, las charlas técnicas de nuestros egresados, los proyectos de innovación de nuestros estudiantes. Todo eso lo van a encontrar en nuestra biblioteca digital, en el canal de YouTube, que ahí se les está compartiendo y van a tener el link para que lo puedan revisar con todo el detenimiento este fin de semana y puedan conocer más por dentro cómo trabaja Valle Grande. Hay también una interesante propuesta que incluso el Ministerio de Educación ha intentado promover ya en algunos colegios, que la famosa ABP, aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ahí van a tener una conferencia donde nuestros estudiantes en el inicio de este año, en enero de 2021, hicieron todo uno, mostraron unos proyectos que fueron llevados a cabo a través de ABP y que incluso fueron reconocidos por profesionales del extranjero. Ahí lo van a ver en el video, son como poco más de tres horas y van a ver cómo se hace ABP en Valle Grande, o sea, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, aquí van a tener acceso total al programa de transitabilidad del 2021, lo que estamos haciendo este año, más de treinta y cinco videos, conferencias de docentes que se hizo en febrero de este año, aprendizaje basado en proyectos que se hizo en enero de este año, conferencias nacionales e internacionales que venimos haciendo ya por poco más de tres años, y las charlas técnicas, como les digo, que nos dan profesionales, nuestros egresados y los profesores de Valle Grande. Entonces, todo esto va a estar a disposición también de los colegios que formen parte de este programa. Y bien, yo hasta aquí, y si me gustaría de repente, antes de pasar a la sección de preguntas, solo compartirles dos minutitos de los resultados que, bueno, si bien es cierto, les he contado una cosa que parece interesante, yo supongo que también quedarán ver algunos resultados, ¿no? Y cómo es el egresado de Valle Grande, de esta carrera de análisis y sistemas. Pues bien, aquí, en un videíto corto de dos minutos, se lo voy a compartir. Si me dan un ratito nada más para subirles, para compartirles el link. Sí. Rosalí, le he pasado por el chat el video de testimonios, ¿verdad? Sí, el video de testimonios, perfecto. Entonces, colegas, aquí les voy a compartir el video de los testimonios de nuestros egresados, ¿ya? Solo dos minutos demora, pero vale la pena que lo sepan, para que conozcan. A ver. ¿Dónde? Si está aquí. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Este no es. A ver, lo vamos a ver. Un ratito para... Acá está. Este es. Aquí lo tenemos. Valle Grande lo resumiría en dos palabras. Mi casa, mi hogar, ya que ahí fue donde me formé como técnico profesional en análisis de sistemas. Valle Grande complementó los cimientos con habilidades latas. Valle Grande me enseñó lo que yo considero todo lo necesario para poder ingresar de manera fácil al ambiente laboral, ya que tuve los conocimientos básicos necesarios y no tuve ningún problema cuando me comencé a realizar las tareas que me destinaban en el trabajo. En Valle Grande le damos lo que son los proyectos y me ayudó en tomar las reuniones con los clientes para que lo siga más fácilmente, responder preguntas, hacer preguntas y no sé si si me he impresionado por el trabajo de otro. Con una familia donde se puede contar con el apoyo de todo, que además es el centro donde me formé técnico. La formación que me vendó Valle Grande me ayudó a introducirme a mi compañera. La formación que me ayudó a introducirme a las empresas y donde entre todas las pasamos. La formación que me ayudó a dar a la herramienta donde encontré los diferentes contactos, herramientas y personas para yo formarme profesionalmente como analista de sistemas. ¿Quién? ¿No va? ¿Se escuchó? En mi estancia aquí he aprendido muchas cosas del agro. Para mí Valle Grande es una institución completa que ayuda mucho al estudiante, lo hace crecer estando en conocimiento y en virtudes faciales. Muy bien, colegas, este es un poquito los testimonios de nuestros regresados, como usted lo ve, ahí cuando estaba en esa foto ellos tenían 20 años, habían ya tenido casi un año de experiencia en el mundo laboral porque los jóvenes que ustedes ven regresaron a la 19 años de Valle Grande y a esa edad empezaron a trabajar en empresas para Lima, incluso porque los conocimientos que tenían les permitía competir con alumnos de universidad y hacerse de los puestos a esa edad. Todos ellos, todos ellos lo que ven ya tienen ahorita tres años de experiencia trabajando en banca, en financieras, en consultoras de software, incluso uno de ellos ha desarrollado ya software para el extranjero. Entonces, eso es un poquito los testimonios. También comentarles que actualmente en Valle Grande ya tenemos egresados de la provincia de Yauyos y en esta última promoción también está egresando un alumno que está estudiando desde ya, estando en Yauyos y está ya terminando el sexto semestre de la carrera aquí en Valle Grande. Así es que también decirles, son chicos muy, muy comprometidos con su estudio, la verdad que son de los mejorcitos que tenemos acá. Y también las oportunidades como para sus estudiantes que ahora se pueden, pueden vivir en Yauyos y desde allí pueden estudiar. Y yo creo que la red dorsal de fibra óptica puede ser todo un medio para aprovechar y potenciar la educación de sus estudiantes con el apoyo de ustedes, colegas, los docentes del área de PT y el Instituto Valle Grande. Bueno, lo único que me queda es más bien ahora cederle la palabra a a los docentes. De repente, profesora María de la Serna, usted quisiera comentar algo y si no, también damos pase a las preguntas de los directores y profesores que nos acompañan. Sí, mi estimado Luis, los directores es más bien ellos es absorber sus preguntas, ¿no? Para para ir este para que vayan conociendo más este este programa. A ver, estimados directores, sus preguntas, por favor, para que este Luis pueda darles respuestas a las inquietudes, ¿no? Que tengan al respecto. Exacto, estamos aquí para absolverles. También le comento que aquí le hemos enviado un pequeño formulario para aquellos directores y o profesores que nos acompañan puedan registrar cuatro datos, cinco datos, y de repente, porque el convenio sí se tiene que firmar con cada colegio. Decirle que también ya se ha hecho, se ha firmado el convenio con la UGEL trece, este espacio que hemos creado para darles a ustedes la charla justamente debido gracias a que ya tenemos el convenio firmado entre la UGEL trece de Yauyos y Valle Grande para fortalecer este programa. Y bueno, quedo atento a sus preguntas. ¿Qué pasa, directores? ¿No tenemos alguna pregunta? ¿Tardes? Ahí está, ahí está, director. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado director. Buenas tardes, les saluda el profesor Julián Castillo Orellano, director de la institución educativa CRPA Guaynacuna Coriguasi, de Noria Uriapay. Bien, estén de todos con los presentes, saludarles. Y la inquietud, la pregunta es, ¿de qué manera se va a realizar el proceso, digamos, de repente, el convenio con las instituciones? Porque, si bien es cierto, nuestra institución, pues, es bastante, ¿no?, que se asemeja con lo que es el modelo de Valle Grande, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos como institución, ¿de qué manera va a ser el procedimiento para poder realizar el convenio para, quizás, en el presente año, el año veinte, veinte, veintidós? Efectivamente. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros ya tenemos una propuesta de convenio. Lo único que tendríamos que ponernos en contacto, por eso es importante que también nos deje sus teléfonos y correo electrónico en el formulario que le estamos dejando. Y ahí le vamos a enviar la propuesta de convenio que tenemos, que ya hemos firmado con tres colegios, y ustedes lo puedan revisar. Y si llegamos al acuerdo, que eso ha sido lo normal, se firma el convenio y luego se hace una reunión de sensibilización con los padres de familia. ¿Por qué? Aquí viene también otra cosa importante, ¿no? El programa, digamos, tiene un costo que es bastante bajo, pero igual, al fin y al cabo, hay un costo que se tiene. Para los estudiantes, vamos a mostrarle aquí, denme un segundo para llevarles a la sección donde están los programas, aquí. En Vallegrande, los cursos tienen lo que se conoce un creditaje. Lo que se está cobrando en el programa es 40 soles por crédito. Quiere decir, un ejemplo, si un alumno lleva un curso que tiene 5 créditos en el año, en todo el año, si multiplicamos 5 por 40 son 200 soles. Entonces, lo que tendría que pagar por todo el año, o sea, para estudiar en el programa desde abril hasta diciembre, es solo 200 soles. Es pago único. No hay más costo. Entonces, esa información se le brinda a los padres una vez que se firma el convenio con el colegio, se le da la información de sensibilización a los padres y a partir de ahí se lleva adelante el programa. Esa es la forma. No sé si atiendo su consulta, estimado director. Sí, correcto. Muchas gracias. Gracias también a usted por la pregunta. No sé si hay algún otro colega que tenga alguna consulta. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, estimado director. Soy docente de la Estación Educativa Santo Domingo de Llaullos. Bienvenido. Una consulta. Sí, muy buena la respuesta que dio al director. Sí, ayuda mucho. Pero, ¿un alumno en esta modalidad, por propia cuenta, puede también acceder a este programa? Mira, la pregunta es súper interesante. Según la normativa, se hace en el marco de un convenio. ¿Por qué? Porque el convenio lo que promueve es justamente aprovechar el espacio del área de EPT, de Educación para el Trabajo, para que el estudiante pueda estar llevando, en paralelo a su educación de colegio, o la educación básica regular, estos cursos del programa que pertenecen a la educación superior. Es como decir, va adelantando su educación superior. Ese es el mecanismo que tiene el programa de transitabilidad. Porque tiene que haber un convenio previo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos reconocer la certificación que va a estar reconocido y avalado por la ADREL y la UGEL, tienen que ser parte, le van a pedir un convenio, y eso es lo que nos pide la norma. Y, además, Valle Grande, para reconocerle esos cursos que ha aprobado y llevado en el programa, los tenemos que convalidar en la carrera también como parte del programa. Bueno, esa es la razón, estimado director. No sé si queda clara la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Sí, queda clara. Muchas gracias. Ok. No sé si también repetirles o recordarles que, de repente, aquí hay algunos directores que entraron unos minutos después, recordarles que en Valle Grande estudian, a partir de este año, damas y varones. Seguro que algunos reconocerán a Valle Grande y dirán, bueno, Valle Grande estudian hombres. Eso era hasta el 2020. A partir del 2021, en Valle Grande estudian damas y varones. Así es que puede venir a estudiar su alumno o su alumna a nuestro instituto y puede ser parte del programa, sin ningún inconveniente. No sé si algún otro director tiene alguna consulta adicional. Yo encantado, encantado, porque aquí tenemos todavía 20 minutos para poder absolverle todas las preguntas que ustedes tengan. Y también recordarles que hay un formulario, yo les agradecería muchísimo, aquí lo voy a abrir un ratito para que lo puedan ver también. Yo les agradecería muchísimo que lo puedan llenar, este formulario, con el nombre, el rol, si es el director, si es el profesor de PT, su nombre completo, su DNI, su correo y celular. De tal manera que podamos tomar contacto con ustedes en el transcurso de los días y obviamente para ir viendo si se puede formalizar el convenio, entendiendo que hay el interés del colegio por llevar adelante este convenio con Valle Grande. Ya este es el formulario que está ahí en el último link que se les ha enviado por aquí, por el chat de Zoom. Sí, les agradecería muchísimo que puedan ir registrando sus respectivos datos. ¿Qué más? También aquí les voy a mostrar la plataforma en el canal de YouTube de Valle Grande, donde van a poder ver los distintos videos que se han elaborado como parte del programa de transitabilidad. A ver, hay una mano levantada. Estimado Miguel Ramos, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los colegas. Estimado representante Valle Grande. Les saluda el profesor Miguel Ramos Morales, del área de PT del Colegio CRFA Guayampi. Para hacerles dos consultas, ¿no? Tengo entendido que todas estas clases van a ser de manera virtual y de repente, como conocemos en este caso, en realidad, los estudiantes en nuestro CRFA de alguna manera carecen, ¿no? De parte de conocimiento tecnológico, ¿no? Y creo que escuché de repente, ahí para que me pueda corregir, profesor. Los profesores, en este caso del área, también serán capacitados, ¿no? Y de repente para guiar de una u otra manera a estos estudiantes, ¿no? En la hora determinada de PT. Y si también tendremos un costo, ¿cuál es el costo que tenemos que dar como docentes? ¿No? Eso sería mi pregunta. Y la otra sería que es necesario que estén todos los estudiantes, porque tiene un costo por, en este caso, por crédito. ¿Qué pasaría si no todos los estudiantes cuentan con esa disponibilidad de poder pagar esa cantidad o ese monto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, profesor. A ver, varias preguntitas interesantes. Con respecto a la primera, aquí dentro de los beneficiarios está la capacitación a los docentes que formarán parte del programa. En principio, para los docentes, nosotros no estamos considerando un costo para ellos. Entonces, toda vez que una vez que se firme el programa y se tenga aprobado, lo único que necesitamos es que se firme el convenio, se apruebe el plan de trabajo para el año 2022 y podamos llevarlo con el colegio, ¿no? Ese es el único requisito. Con respecto al internet, sí, como esto va a ser virtual, lo que estamos recomendando es aprovechar la red dorsal de fibra óptica, porque entiendo que en alrededor de 15 a 20 colegios ya cuentan con esta red, porque el gobierno lo ha implementado ya desde hace, que yo recuerdo, desde 2014 se empezó a hacer ese trabajo y ahora estamos recogiendo los frutos. Pero la idea es aprovechar esa red dorsal. Y con respecto a efectivamente, ¿qué pasa si de repente la mitad de los alumnos llevan el programa y la otra mitad no? Miren, eso para nosotros no ha sido un inconveniente. En el Sepúlveda, en el Santa Rita y en el Mejíasaco, la charla, todos se lo hemos dado a sus estudiantes. Ya, solo que el estudiante no va a poder acceder, si no se matricula en el programa, no va a poder acceder al certificado, a la convalidación automática, porque eso sí es un requisito para estos tres. Es decir, el ingreso directo a la carrera, si se aprueba los cursos, la convalidación automática de esos cursos en la carrera y la doble certificación. Esos sí son para los que están matriculados en el programa. Pero los otros estudiantes pueden igual, ustedes, compartir el contenido. No hay ningún problema, ¿no? La educación en ese aspecto, al menos en Vallegrande lo creemos, es para todos. Pero sí, los que forman parte del programa y van a acceder a estos beneficios, a las plataformas, a los ingresos, a las convalidaciones y a la doble certificación, son para los estudiantes que estén matriculados en el programa. Pero los contenidos y los materiales se los pueden dar ustedes, ustedes también como profesor, hacen la clase para todos. No hay forma de entrar a tallar ahí. Eso es un poquito, estimado colega, no sé si le he podido responder todas sus preguntas. Sí, muchas gracias, sí. Gracias, claro, está todo claro. Muchas gracias también, muy buenas preguntas, ¿no? Interesante, interesante. Otra cosa importante, ¿no? Que a veces también lo he escuchado con los padres de familia. Y a veces el padre, claro, cuando uno lo ve en el pequeño plazo, en el corto plazo, uno dice, esto es un costo, puede decirlo, ¿no? Pero en educación realmente es una inversión. Yo les voy a dar aquí unos datos para que tengan una idea, ¿no? Un alumno que egresa de Valle Grande, escúchenme bien lo que les digo, que egresa de Valle Grande, que ya termina la carrera, en promedio, hemos ya hecho varios números porque ya tenemos tres promociones y también más o menos conocemos cuánto es lo que está ganando un estudiante de Valle Grande o un egresado de Valle Grande en el mundo laboral. Y hemos encontrado que un alumno, en promedio, recupera la inversión que hicieron sus padres durante los tres años de estudios aquí en Valle Grande, lo recupera en aproximadamente seis a siete meses. En promedio, porque hay alumnos, obviamente los primeros puestos, que con lo que están ganando en el mundo laboral, en cuatro meses ya pagaron lo que sus padres invirtieron en tres años de estudiar en Valle Grande. Eso es una inversión, ¿no? O sea, en educación, la inversión o el retorno de la inversión, como se dice, en Valle Grande es, no pasa de un año, en general. O sea, un alumno que termina la carrera en Valle Grande, en un año recupera su inversión los padres. Ese es un dato importantísimo que me gustaría también darles a ustedes. Y un dato final para darle el pase al profesor Edgar, que está levantando la mano, solo quería darle un dato final. En Valle Grande, este programa se ha tomado con un sentido de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque lo que va a pagar un alumno, estando en el programa, es cuarenta por ciento de lo que normalmente se paga en Valle Grande. Es decir, que un alumno normal aquí en Valle Grande, si paga como cien, en el programa, por estos cursos que va a llevar, va a pagar el cuarenta por ciento, o sea, como cuarenta. Es menos de la mitad, por eso que Valle Grande ha reducido todos sus costos con tal de poder llevar y hacer viable el programa y mantenernos nuestros estándares de calidad, ¿no? O sea, eso no va a perderse. Todo lo que le he mostrado aquí es lo que va a tener el programa. Y no solo para el alumno, el que se beneficia también, porque tiene que ser previamente capacitado, es el docente. Ahora sí, para que he terminado la idea, me gustaría darle la palabra al profesor Edgar, que ha levantado la mano. Adelante, profesor Edgar, muy buenas tardes. Sí, profesor, continuando, ¿no? Ya he sido una pregunta hace un momento, aquí desde Yauyos, el Santo Domingo. Consultes, ¿no? Hay cupos, límites, plazo, fecha o hasta cuándo está abierto la inscripción. Y luego, la otra consulta es, bueno, imaginemos que un alumno, el próximo año, ¿no? Estando en tercero y secundaria, un alumno o alumno desea o quiera aprovechar estos recursos, ¿no? Es lo que ofrece Valle Grande. Al terminar el quinto año, el alumno termina ¿cómo? O sea, solamente con un certificado o ya, si quiere continuar la carrera, en menos tiempo, me imagino, ¿no? En menos tiempo acabaría la carrera pronto, me imagino, no sé, no sé si me fue a entender, profesor. Sí, sí, claro que sí. Mire, la certificación depende de estas especialidades que estamos ofreciendo en el programa de transitabilidad. Cualquiera de estas especialidades, que son obviamente mini especialidades, porque son tres cursos, cinco cursos que se han armado para desarrollar unas capacidades específicas del estudiante. En el caso, por ejemplo, si el alumno puede darse el caso, como bien dice usted, termina asistente en programación web o asistente ofimática cloud, puede ser alumno, ese alumno terminando el quinto de secundaria y el certificado que le da Valle Grande, que está reconocido o va a ser reconocido por la ADRE, la UGEL, le sirve, y además de Valle Grande, le sirve para después desarrollar alguna actividad laboral de estas capacidades. Por ejemplo, aquí un alumno va a poder aprender a hacer muchos trabajos colaborativos en nube, que hoy en día se está viendo, que creo yo que esta es la solución para muchos trabajos que deberían hacerse en los colegios. Nosotros en Valle Grande, mucho de los contenidos, de las presentaciones, de las asistencias de nuestros estudiantes, el registro auxiliar de notas, todo lo llevamos en nube, y un alumno que acaba este programa, este programa puede hacerlo sin ningún problema, y puede tener ahí una forma de ganarse un dinerito. En soporte técnico, bueno, aquí es un poquito darle los fundamentos de la parte de computadoras, y en la parte de programación web, es alumnos que pueden hacer páginas web, van a poder crear algunos sistematas de registros en línea, es lo que van a aprender acá. Entonces, todas estas especialidades le están dando al alumno unas capacidades, que pueden darle una empleabilidad. Lo mismo aquí y acá. Eso es un poquito lo que él podría conseguir, además del certificado, tener unas capacidades, que Valle Grande lo va a validar, y que le puede permitir ganarse unos recursos ahí en su zona, o si desea, ya que es el otro camino, el que nosotros realmente promovemos, es que ellos puedan continuar, continuar, digo continuar porque aquí ya va a estar llevando unos cursos en el estado del colegio. Esos cursos que los ha aprobado, se los convalidamos íntegro, y esos cursos ya no los lleva en la carrera, así que completará su carrera, ya cuando venga a Valle Grande, llevando aquellos cursos que le faltan llevar. En el caso de EPT, dependiendo si tiene de dos horas, tres horas, bueno, va a llevar en promedio tres cursos en estos tres años. Pero en el caso de la variante técnica que manejan ocho horas, van a poder llevar tres en cada año, en un total de nueve cursos. Aquí, bueno, es mayor la cantidad de horas, obviamente, pero más o menos hemos sacado un número, prácticamente aquí ya está completando casi un semestre de estudio, porque aquí ya estamos hablando de nueve cursos. Entonces, ese es el beneficio para aquellos que están en variante técnica. Aquellos que están en lo que no son variante técnica, son tres cursos que ya no llevarían la carrera, y obviamente se les descuenta a esos cursos, ya no se les cobra, ¿no? Eso sí es parte de los beneficios que tiene el alumno. No sé si ha atendido todas sus consultas, estimado colega. Sí, profesor, pero la consulta también era, ¿hay un plazo, hay cupos para acceder a este beneficio? Bien, muy bien. Miren, en principio, nosotros tenemos que llegar a cien, ya, a cien números, pero eso va a depender de qué. Pueden inscribirse o firmar el convenio 15 colegios, por decirlo así. Pero de los 15, porque esto hay que hacer una sensibilización con los padres de familia, porque bien lo dijo un colega anteriormente, son los padres que también tienen que tomar esa decisión de si apuestan por esta formación con competencias de educación superior que va a llevar sus hijos, con el apoyo del colegio y Valle Grande. Si el padre apuesta por esto, obviamente, este, sus hijos van a formar parte del programa, ¿no? Y para eso se matriculan y todo lo demás. Antes de eso ya se firmó un convenio con el colegio. Y en el año 2022, que empezarían en abril hasta diciembre, estarían llevando los cursos del programa. Eso es lo que nosotros tenemos previsto, para poder también manejarlo como corresponde. No sé si con eso complemento su consulta, estimado profesor. Sí, pues, gracias. Muchas gracias. Ok, gracias a usted por la pregunta. Y nuevamente, ¿no? Decirles que aquí los primeros beneficiados son los docentes, porque los docentes son los que son los primeros capacitados, ¿no? En marzo o abril los estamos capacitando para que ellos también, y los vamos a ir acompañando de abril a diciembre para llevar el programa, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante, ¿no? O sea, el docente no se queda solo. El docente tiene el acompañamiento de vallegrande. Lo capacitamos para que pueda enseñar a sus estudiantes y después lo vamos acompañando. Ah, y un dato final. Me olvidaba de la innovación. ¿Por qué usted no habla de innovación? Porque en el programa, los primeros tres bimestres son de dar conocimiento, hacer algunas actividades pequeñas para poder afianzar ese conocimiento. Pero en el cuarto bimestre, en el último bimestre, se hace lo que se conoce como la movilización de las capacidades. Es decir, hacemos proyectos de innovación y es en esos proyectos donde los estudiantes van a volcar todo lo aprendido en los tres primeros bimestres para generar su proyecto de innovación. Eso también es lo interesante. Y ahí también tiene la colaboración de Valle Grande para ir asesorando en los proyectos de estos jóvenes. Con el apoyo también, obviamente, de los profesores. O sea, el profesor nunca se puede quedar al lado porque también es el espacio que tiene el profesor para aprender a también desarrollar con sus alumnos proyectos de innovación. Acuérdense que esa es la filosofía de Valle Grande, ¿no? Aprender haciendo. Y es parte de nuestra metodología. Eso también quería comentarles. Bien, no sé si algún otro colega tenga alguna otra duda o consulta. No sé si el profesor Edgar dejó levantada la mano o quiere hacer otra consulta. No, 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 gracias. No, ya no, está claro, está claro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Igual, yo comentarles, estimados colegas, directores y profesores, ustedes van a poder ver en estos videos. Aquí justo yo quería compartirles. Aquí tengo ya el video donde, miren, este es un, un, una lista de videos. Todos estos videos son los que hemos hecho como parte del programa de transitabilidad. Son alrededor, ahorita, hasta el día de hoy, ya tenemos 33 videos. Todavía nos faltan. Debemos superar los 35 videos al final de año. Pero son, son charlas, conferencias y parte de, del programa de transitabilidad que hemos hecho con los colegios. Aquí ustedes van a poder tener una idea clara de cómo va llegando y lo lleva. Por ejemplo, con el Sepulveda hemos hecho hasta instalación de Linux. Servidores, que se enseña en el programa. Hemos hecho también lo que es administración de empresas. Aquí van a encontrar varias charlas. Competencias digitales. También Jesús Canales, que me acompaña, también ha dado charlas aquí. Entonces, van a tener mucho que ver para conocer cómo es que va a llegar Ande y despliega todo esto a los colegios. Aquí están las evidencias. No es que estamos haciendo el piloto para empezar recién. No. Ya nosotros vamos por el año haciendo esto y ahí ustedes van a poder verificar cuánto de esto que hacemos y que estemos con los docentes y estudiantes de estos colegios. Yo también les invito. Igual el profesor Jesús les ha facilitado el link. Aquí, efectivamente, muchas gracias, profesor Jesús. El siguiente paso que me diría como parte del programa es que los colegios que se encuentren interesados en el programa, los directores y profesores puedan comunicar a los directores que no tienen que estar presente, se van a poner en contacto con quien habla. Bueno, estos son los datos generales de Vallegrande para que puedan seguir alguna información. pero también, de repente, me ayudaría a poner ahí el correo de quien habla para que los profesores nos puedan contactar. Y la idea es que ahí poderles enviar la propuesta del convenio para que ustedes lo puedan firmar. En todo caso, les pediría su apoyo a aquellos profesores cuyos directores no han podido estar presentes hacerles llegar el video de esta charla se la vamos a enviar a sus correos y también con intermedio de la jefa del área de AGP la señora María de la CERNA le vamos a indicar el link del video de esta charla para que lo puedan verificar ustedes con los directores o los directores con los jefes de área de EPT. Efectivamente, ahí el profesor Jesús ya ha colocado los datos tanto de quien habla yo soy el profesor Limanzo y el profesor Jesús Canales quien también coordina conmigo esto del programa y les estamos todos muy a gustos aquí de poder llevar adelante este programa con Yauyus y esperamos que bueno, se puedan sumar más colegios y también ustedes puedan aprovechar los beneficios de la red dorsal de fibra óptica que tienen en sus colegios y poder sumarnos a la formación de sus estudiantes y también colaborar con la formación de ustedes los docentes de EPT que van a formar parte del programa no sé si hasta aquí algún otro colega tiene alguna otra duda consulta José Edgar ahora sí que lo levantó la mano no, no, no no, no, no sé no, no, no levantó la mano no, nada, nada perfecto, perfecto disculpe va bien de mi parte es todo lo que queríamos presentarles han habido muy buenas preguntas entonces el siguiente paso sería aquellos directores de los colegios que tengan el interés de formar parte de esta alianza por la educación les invitamos a que nos escriban igual dejen sus datos aquí en el formulario que les hemos compartido ¿no? este formulario para que para que ustedes puedan podamos también tomar contacto con ustedes y y ya de manera personal poderles este ¿no? este es el formulario que ustedes tienen ahí y de esta manera poderles este orientar una vez que se firme el convenio ese es el segundo paso la primera ha sido con la UGEL la segunda etapa es con los colegios si se firma el convenio viene la siguiente etapa que es la sensibilización con los padres de familia y ahí también igual que ahora vamos a organizar así una sesión de Zoom donde vamos a invitar a todos los padres de familias para brindarles la información que a ellos les interesa porque de alguna forma ellos van a hacer esa inversión ¿no? como parte de de que sus hijos puedan formar parte de este programa de transitabilidad y ahí también atenderemos las dudas y consultas de los padres de familia entonces yo les invito colegas ¿no? a firmar el convenio y bueno con los padres podremos hacer determinar la alianza ¿no? porque es Valle Grande los colegios bueno la UGEL Valle Grande los colegios y los padres de familia ¿no? al final y a cabo todos seremos parte de esta alianza en beneficio de los estudiantes de 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 la provincia de Llaudio ¿no? también recordarles que estamos recibiendo el apoyo de las funcionarias de de Lima Sur la doctora Cinta Zamudio que aquí nos acompaña nos está ayudando a coordinar la parte de del apoyo y fortalecimiento del programa a nivel del gobierno regional y también la doctora Rosa Torrejón Araón que es la gerenta de la subregional de Lima provincias también está muy ansiosa de poder apoyar en este en impulsar este programa con Yauyos y Cañete como parte del desarrollo de estas dos provincias del sur de de Lima ¿no? donde ellas tienen digamos su jurisdicción y entonces si contamos con el apoyo también de estos actores estratégicos a nivel del gobierno regional pues solo nos queda sumarnos ¿no? sumarnos y y beneficiar a tanto los docentes como los estudiantes de este programa que la verdad lo hacemos de todo corazón y con el ánimo de de complementar la educación que ustedes brindan a sus estudiantes en sus respectivos colegios de mi parte esto sería todo no sé si la señora María de la Cerna quisiera dar unas palabras finales ¿cómo están? buenas tardes sí nuevamente agradecerle y bueno este como usted menciona tal vez ya en el en el proceso de de contacto que puedan realizar los directores con con Valle Grande ¿no? puedan tener ya más preguntas que absorberse más preguntas que puedan darse ¿no? una consultita entonces en este proceso los directores que estuvieran interesados ya se pueden contactar entonces con ustedes sí o por intermedio de la UGEL cualquiera de los dos mecanismos son valios ya ah ok claro porque hay un convenio ya con la UGEL vigente y donde el área de AGP que usted lidera este también nos pueden y poner en contacto claro claro a través de las redes este y una consultita en el caso de los costos que mencionaba por ejemplo si si de darse el caso el estudiante o la familia me parece digamos interesante y quisiera participar por ejemplo en el caso que usted dio de ejemplo de 200 soles lo tiene que pagar al comienzo de año lo paga en partes cómo es que hace cómo es que ese lado lo ve la entidad sí mire como es un pago único o sea no a veces lo digo nuevamente único porque muchos papás cuando le escuchaban decían o sea todos los meses decían a pesar de que le decían pago único es un pago único que nosotros incluso si firmamos el convenio y los padres están interesados por ejemplo le decimos en enero puedes pagar 100 y en marzo puedes pagar 100 y ya en abril ingresa su hijo directo o sea pueden ir pagando enero febrero y marzo y normalmente máximo dejamos en dos partes pero sí hay la facilidad de que puedan ir pagando incluso desde diciembre si los padres están interesados porque la charla que le damos hay algunos padres que también decían profesor y yo pude ir pagando una mitad que y y el otro el otro mes sí sí lo podemos hacer hasta en dos partes se les puede dejar ya pero como le digo ya eso es ir coordinando y una consulta más bien el desarrollo ya de digamos ya de las clases por ejemplo escuchaba las horas por ejemplo si fuera de los estudiantes que de las instituciones educativas que son EBR no técnico o sea que tienen menos de ocho horas en EPT las horas por ejemplo que tiene por decir la escuela tiene tres horas de EPT entonces esas tres horas los cursos se dan durante esa hora de EPT las tres horas junto con el docente así es o sea el docente lo da pero para esto previamente lo capacitamos además al docente le entregamos todo un plan de estudio que es de todo el año porque eso ya lo tenemos preparado y lo capacitamos primero al docente luego él va llevando las sesiones de clases según lo que le hemos capacitado y lo vamos acompañando nos reunimos normalmente lo hacemos cada 15 días y vamos viendo lo que va avanzando y si hay alguna duda el material se lo aclaramos y además nosotros como Valle Grande damos las charlas una vez cada mes para reforzar o fortalecer algo más a fin de que se complemente siempre estamos acompañando a lo largo del año al docente como parte del programa y recordarles que además Valle Grande va a tener varias cosas más que va a dar como la charla las tertulias los talleres que son complementos todavía a lo que el profesor va a dictar en clase entonces todo eso se va a hacer una programación y una consultita entonces es el docente de EPT quien va a dar digamos estas horas que son parte de la de la currícula de Valle Grande lo dan y es es el docente capacitado entonces previamente o también en ese proceso bueno bajo esta etapa que hemos aprendido la la atención o el trabajo hacia distancia como lo han programado para el siguiente año es decir hay un acompañamiento presencial también del docente durante las de Valle Grande durante las horas de clase de EPT no todo esto es virtual porque claro desplazarnos desde Cañete hay una ventaja con lo de ahora es virtual porque como le digo tenemos todas las plataformas que están listas para operar no no es que van a ir y solo dictar y darle un pdf no no hay todas unas plataformas que los profesores primero van a ser capacitados y luego los estudiantes se le va a dar a ellos para que tengan sus usuarios sus claves para entrar a esas plataformas y también se le va a entrenar a los alumnos en cómo manejar la plataforma o sea hay una especie de actividades sincrónicas y asincrónicas que se van a dar ahí claro las sincrónicas son así como ahorita virtual y asincrónicas son algunas actividades que se le da para que ellos lo vayan haciendo en casa en la plataforma así es bueno bueno algunas de las de las consultas que teníamos que hacer eh nos pidemos entonces ya estimados directores sería bueno de que lo revisen lo analicen como dice este Luis ¿no? cualquier consulta también con los especialistas que si tenemos nos tenemos alguna dificultad para resolver para hacer el contacto con con el señor Luis que también creo que les ha dejado el teléfono para los colegas que tampoco no han podido participar por algún motivo igual podemos darle los teléfonos para que se puedan contactar ¿no? y puedan hacer las consultas y este lo importante es que los estudiantes sean beneficiados ¿no? estas carreras de general y de sistemas ¿no? son muy demandadas en estos en estos momentos y les puede servir a los chicos lo entendían a Luis tanto si deciden continuar este la carrera ya de tres años como la de les puede servir para otros aspectos ¿no? de 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 nuestros estudiantes al terminar el quinto año ¿no? entonces este agradecerte nuevamente a agradecer a a a Valle Grande a a usted Luis ¿no? por por haber este por explicarnos explicar a los directores y docentes también este 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 programa de transitabilidad ¿no? que en el caso de nosotros vemos también ¿no? la preparación del docente de PT está incluida también ¿no? ese aspecto ¿no? me parece interesante para nuestros docentes también efectivamente la capacitación ya estaría incluida para los docentes ¿no? eso también es importante ahora aquí yo le voy a facilitar en un PDF para que puedan si me dan un minuto nada más le voy a facilitar el programa las diapositivas que han podido ver para que también lo puedan este si me dan un minutito se los voy a compartir por aquí mismo por el Zoom a ver si si está todo incluso nuestros datos de contactos y todo si en un caso desean llamarlos aquí 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 lo estoy adjuntando la presentación y los datos de contactos para este para que lo puedan tener ustedes ya se llama transitabilidad BG que de Valle Grande ¿no? Valle Grande ahí se los estoy ahí está ahí les estoy subiendo el ya ya les he transferido aunque creo que solo solo le he transferido a uno disculpen ahora sí a todos ahí está perfecto ya ahí les está transferido el programa completo para que lo puedan analizar también junto con los directores ¿no? y sus profesores del área de PT para que puedan ahí tomar una decisión informada y nosotros estaremos muy gustosos de poderles contactar en la medida que nos hayan dejado sus datos o nos puedan llamar a los teléfonos o escribirnos a los correos que le hemos facilitado ¿ya? de mi parte esto sería todo agradecerle de todo corazón a los colegas directores y profesores de PT que nos han acompañado el día de hoy a la representante del gobierno regional Limasur a la doctora Cintia Zamudio también por intermedio de ella a la doctora Rosa Torrejón que es la sugerenta de Limasur y a la profesora María de la Serna que es la jefa del área de AGP de la UGEL 13 de Yaullos y por intermedio de usted también agradecerle al director Jorge Luis Maturrano por darnos esta oportunidad y estamos muy seguros de que a partir del convenio que tenemos entre la UGEL 13 de Yaullos y Valle Grande podamos tener otros ya convenios con las diferentes instituciones educativas de esta provincia Muchas gracias a todos al profesor Jesús Canales por acompañarme en esto en apoyarme en este trabajo y que también está aquí acompañándome junto a ustedes para poder llevarles esta nueva propuesta por la innovación en la educación de nuestras provincias muy agradecido con todos los presentes y solo me queda desearles un bonito fin de semana y ya nos estaríamos poniendo en contacto en la medida de que ustedes nos manifiesten ya su interés por firmar el convenio muchas gracias a todos los presentes y muy buenas tardes con todos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias